bueno dices que sigues teniendo el problema y lo del inglés vale entonces versión 279 como ves ahora le he cambiado yo el texto ahora mismo la opción preferencias de usuario como te he dicho antes o control alt más u donde cambias el idioma es el sistema y entonces aquí hay una opción para cuando dices tipografías internacionales y tal no español si quieres cambiar lo de la interfaz o simplemente las descripciones que las descripciones cuando colocas el botón encima te lo escribirá en español aunque mantendrá el inglés en la pantalla que es lo mejor para para poder seguir tutoriales y todo esto lo más seguro es que le hayas puesto una fuente tipográfica de tipo mono entonces lo que puedes hacer es ir aquí a la primera parte en donde tienes la carpeta supongo que tiene que utilizar windows pinchas en la carpeta y esto te llevará a buscar en el archivo de que tienes tú y entonces lo normal es que en la carpeta hace en windows hay una carpeta que se llama font fuentes y aquí eliges por ejemplo una sencilla sí pero no es que no sé exactamente si las ttf te van a ir bien o no entonces por ejemplo si eliges una fuente que sea la normal no nada de negrita ni nada de esto de inclinadas o sea sería por ejemplo la times a ver qué pasa y vemos que ha cambiado la fuente de todos los de todas las partes vale no es la original por lo que veo no estáis pero bueno puedes probar con dos o tres fuentes a ver cuál es la que te queda mejor ya te digo o sea recuerda luego guardar o sea fil de salvar control una vez hagas estos cambios hay que salvar para que cuando vuelvas a abrir blender te salga con la misma opción vale voy a salvar yo esta me gusta control u salvar vale prueba eso y si con eso no se soluciona no sé ya que puede ser a que no ser que sea un problema de gráfica actualizar gráfica vale